Tres fases del proceso creativo de Arthur Kessler Arthur Kessler identificó que el proceso creativo se divide en tres partes 1. Fase lógica Ponemos a trabajar nuestro cerebro Formulamos bien el problema y lo conocemos a fondo Estudiamos y utilizamos datos que sean relativos al desafío Mientras estamos en esta fase Tratamos de ir encontrando alguna solución posible al problema 2. Fase intuitiva El momento donde se nos prende la lamparita y gritamos Eureka También se lo conoce como la fase de interiorización En donde analizamos el desafío a fondo en busca de una idea hasta que sucede 3. Fase crítica Ponemos bajo la lupa nuestro descubrimiento Nos ponemos autocríticos con nuestras ideas ¿La solución que tengo es válida para el problema? ¿Tengo la mejor solución al desafío? Se verifica y se analiza si es viable Hay autores que complementan la visión de Arthur A continuación y para que no te vayas Rengo Te dejo otros videos sobre el proceso creativo Basado en otros autores que complementan estas tres fases No te pierdas, nos vemos en un próximo video I'll be back I'll be back I'll be back Gracias.